Llegó, llegó la cumbia con los socios del ruido He llenado tu tiempo vacío de aventuras malas Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devolándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que el mejor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, pero esperan mis ganas por ti Ah, 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 ah Muéve, muévelo, 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 muévelo mamá Ya en sueño he creído tenerte devolándome Y he mojado mis sábanas blancas glorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que vive de mi cuerpo en cada rincón, sin que sobra un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el mejor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Ven, devórame otra vez, devórame otra vez ¡Cumbia, cumbia, cumbia, llegó! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Hoy! ¡Saludos, hasta allá! Devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo mi cuerpo reclama en silencio, tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Salencias de amarte, deseos de mi carne, que hacen que te llame, ven, devórame Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Que el mejor lo guarde para ti ¡Ey! Sucyote, buenavide, buenavide ¡Vaya, vadar! ¡Vaya, vadar! ¡Vaya, vadar! ¡Vaya, vadar! ¡Vaya, vadar! ¡Vaya, vadar! Yатель, Cantuja, vaz Administración Y alta vez ¡Vaya, vadar! ¡Vaya, vadar! Gracias por ver el video.